Hola a todos, hoy vamos a aprender a hacer horchata natural, para ello vamos a necesitar Chufa, ¿vale? La mejor, la de Valencia, que no os engañen por ahí. Es irregular y muy pequeñita. Venden una muy parecida, que es de otras partes del mundo, que es más gordita, pero esta es la que mejor sabor tiene, ¿vale? Y luego, agua muy, 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 muy fría, porque lo bueno de este refresco es que lo vamos a poder tomar prácticamente en el momento, y cuanto más frío, pues mejor con este calor. Y luego ya podéis elegir entre echarle azúcar o edulcorante, yo voy a echarle edulcorante, pero es que yo lo voy a hacer aprovechando que tengo la Thermomix y la Chufa Mix de modo de chata, ¿vale? Es mucho más fácil, más rápido y en el momento. Bueno, las personas que no disponéis de estos dos utensilios, es tan simple como durante 24-48 horas tenéis que hidratar la chufa, ¿vale? Para que se quede blandita. Luego tendríais que buscar un cacharro parecido a este, ¿vale? Donde con una Thermomix, ¿vale? Destruir la chufa. Y podéis ponerle un poquito de agua, ¿vale? Para que se vaya haciendo lo que es la leche, que sería la leche vegetal, en este caso que la llamamos horchata. Luego cogeríais todo lo que ha quedado, toda la pulpa de la horchata, de la chufa, perdón, y con un trapo de estos antiguos, una gasa, apretarlo y apretarlo y apretarlo con mucha mucha fuerza para ir drenándolo. Pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es pesar con nuestro cestillo de la Thermomix 250 gramos de chufa. Un poquito menos. ¿Veis? La tenía casi exacta. Y ahora vamos a pasar a enjuagarla, ayudándonos del cestillo y un poquito de agua. Nos vemos en un segundo. Ahora que ya no tenemos húmeda, con un trapo bien limpio, vamos a secarla, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer nosotros con la Thermomix es hacer una harina de chufa. Y si estuviera húmeda se quedaría pegada de las paredes y no podríamos recuperarla. Entonces, la moveis y la secáis bien. Vale. Y es tan sencillo como meterla en nuestro Thermomix, con cuidado de que no se os caiga todo, porque si no estáis encontrando chufas durante meses. Vale, ya la tenemos ahí. Y ve a 5 a 10 hasta que oigáis, ¿vale? Hasta que oigáis que ya no se tritura más. Nos vemos en un segundo. Mirad cómo ha quedado la harina de chufa, ¿vale? Ya no nos queda nada para tener nuestra horchata lista. Cogemos nuestra chufa mix y volcamos nuestra harina de chufa con cuidado en nuestra chufa mix. Por cada 250 gramos de chufa, no os he dicho antes, tendremos entre un litro y litro y medio de horchata. Aquí tenéis en el chufa mix una rayita que nos marca el litro, pero vamos a poner solo medio litro. Más o menos hasta aquí. Y ahora, con cuidado y con paciencia, vamos a ir chafando nuestras chufas. ¿Veis? Si os queréis ayudar con una pala o con una cuchara, mirad. ¿Veis todo lo que va saliendo? Eso es horchata. Acabaremos de rellenar hasta un litro y seguiremos exprimiendo nuestra chufa. Ya tenemos nuestra horchata, ya hemos exprimido todo lo que hemos podido nuestra nuestra chufa y entonces vamos a ponerlo en la botella para poder mezclarlo mejor con el azúcar o el edulcorante. Mirad, por cada litro de horchata aproximadamente entre 80 y 120 gramos de azúcar o dos cucharaditas y media de edulcorante. También depende de lo dulce que os guste. Como os he dicho, yo voy a usar el edulcorante. ¿Veis? Casi la leo. La horchata dura dos, tres días lo máximo, ¿eh? Cuando se echa casera. Ahora le damos un poco de tute. Con el azúcar haríamos lo mismo. Y bueno, lo perfecto es dejarlo reposar pues una horita o dos para que esté súper, súper fría. Pero como lo hemos hecho con agua fría, pues vamos a probarla ya. Con su mejor compañera, los partons. Hay gente que usa... Uy, ¿cómo se llaman? Rosquilletas. Es que tengo aquí un chivador, oye, como si fuera un apuntador. Rosquilletas, pero yo soy fiera de siempre. Y mojar un cartón artesanal. No tiene precio. Espero que os animéis a hacerlo. Es mucho más fácil de lo que parece. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un beso! Cosas y cositas.